Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina con ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde esta plaza de mercado. Hay muchos campesinos, más de 100 campesinos. Los campesinos venden diferentes productos para que usted se lleve para sus casas, plátano, yuca, papa. El plátano es el que está más caro, esto debido al alto precio de los fertilizantes. Otros están por allí sentados hablando, chismoseando, también comiendo papas, plátanos, comiendo también otro tipo de frutos. Por allí están comiendo jugos y así son los campesinos que madrugan bien temprano para llevarle los mejores productos a su mesa. En el siguiente informe desde el municipio de Lebrija, Santander, les contaremos la historia de un productor que en escasas dos hectáreas y media de tierra está sembrando cacao y también está trabajando con seis especies pecuarias diferentes. Todos los detalles en un momento. Además les contaremos cuáles son los aspectos negativos que genera la inapetencia en los bovinos. Todos los detalles y algunas recomendaciones en un momento. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. En la economía circular donde se reutilizan los recursos lo más que se pueda, es que Rodrigo Gómez Hernández encontró la manera para hacer rentable su predio Villa Sofía, una extensión de dos hectáreas y media de tierra donde cultiva cacao y aprovecha productivamente hasta seis especies pecuarias diferentes, logrando su principal objetivo. Tratar de buscar una economía circular, tratar de volvernos autosostenibles. Podemos diversificar en la finca, o sea no tener un solo monocultivo y así depender solamente de una sola cosa. Podemos también tener animalitos y tratar de sacar abonos orgánicos. Estas heces también se aprovechan para mezclar con la cáscara del cacao y realizar abonos orgánicos para utilizar dentro de la misma finca. La temperatura en Lebrija Santander supera los 19 grados centígrados con una humedad relativa promedio del 70%, lo que beneficia a la producción de cultivos como el cacao, que en Villa Sofía representa el renglón económico más importante. Son 1.600 matas, sacamos más o menos mensuales 130, 140 kilos de cacao. Se corta el cacao de toda la finca, ya se hace lo que llamamos desengurullar, que es separar la pepa de la cáscara. Después se trae a un cajón de madera, en el cual se deja de tres a cuatro días rehuyendo lo que llamamos proceso de fermentación. La baba se le reduce casi que en un 70-80% y ahí pasamos a una tolva que va en madera con una capa de geomembrana y más o menos de tres a cuatro días estamos ya sacando la pepa de la sec. La segunda economía de importancia en el predio de nuestro entrevistado es la piscicultura, con la cosecha mensual de 500 tilapias rojas, cada una con 500 gramos de peso. La tercera especie pecuaria que genera un flujo de caja constante es la porcícola. Tenemos cuatro cerditas para sacar lechón y pues ellas se alimentan más o menos con tres kilos de concentrado diario. La tenemos con un sistema de cama profunda. Una cerdita de estas en el año podemos sacar más o menos de dos a tres partos y cada parto son de 10 a 12 lechones. Sacamos un promedio de 40 lechones en el año que nos representan como 7 millones de pesos por animal en el año. El huevo de gallina que producen con un sello particular significa el cuarto ingreso económico diario de 90 huevos en Villa Sofía. En las 150 gallinitas nos dan una rentabilidad más o menos diaria de más o menos de 10 a 15 mil pesos, sacando el alimento y el cuidado. Utilizamos una purina que se llama ponedora campesina que viene a base más que todo de maíz. El huevo sale rojo, aquí llamamos a ese hueito semicriollo. A pesar de su vulnerabilidad a condiciones del entorno, las codornices representan la quinta economía del pequeño predio. Su propietario se las ingenia incluso con música para que el ambiente no represente riesgo para la productividad de sus pequeñas aves. Aprovechamos la energía solar. Hay un dispositivo ahí que carga un radio y carga tres bombillos LED. Cuando ellas no están acostumbradas al ruido, cualquier cosa comienzan a brincar y se estresan ellas, pues están enjauladas. Entonces, al colocarles música ahí todo el tiempo, ellas se acostumbran al sonido, a la bulla. Tenemos 1.200 animalitos. Ellos están ubicados en un corral pequeño, es de 6 por 3. Están ubicados en una jaula de 5 pisos y ubicadas más o menos 60 por piso. Y el área es de 6, estamos hablando de 18 metros cuadrados. Ellas se les alimentan tres veces al día y cada dos días se les limpian los cartones con las heces de ellas. La rentabilidad espera a ellas es más o menos de 1.200.000 libres mensuales. El sexto renglón económico está representado por 11 ovinos, 10 de ellos hembras que pastan en 4 potreros que no ocupan más de 300 metros cuadrados y son suplementados con concentrado. La séptima economía se fundamenta en 14 conejos tipo mascota antialérgicos que se alimentan con vegetales de la misma finca y concentrado, representando mensualmente un ingreso de por lo menos 200.000 pesos. Las sales mineralizadas suministradas a los bovinos son adaptadas a la dieta de los mismos según las deficiencias que tengan los pastos en su composición nutricional. Los minerales que hagan falta en el forraje consumido por los animales serán suplidos por la sal. La falta de este suplemento diario a los rumiantes puede causarles infertilidad. Las sales mineralizadas en las vacas lecheras son de gran importancia ya que es un requerimiento que necesita el animal para producir leche. Entonces nosotros debemos manejar las sales para la vaca de leche de un 10-12% en fósforo. El fósforo es el elemento principal de la reproducción y el calcio también que sea un porcentaje alto para que no haya descalcificación. Que la vaca entre en celo, que no haya problemas en... O sea, que la vaca entre en su etapa evolutiva en celo común y corriente, que no haya ningún descontrol. El fósforo cumple una función elemental dentro del rumen de los bovinos. Permite el buen funcionamiento de la población microbiana en el estómago, encargada de utilizar eficientemente los forrajes y aprovechar sus principales nutrientes. En caso de una deficiencia de fósforo en la alimentación, el rumiante no puede degradar correctamente los carbohidratos ni sintetizar la proteína. La sal mineralizada tiene calcio, fósforo, selenio, molidenio, azufre y otros que son los elementos menores, que son muy importantes, que cada uno cumple una función dentro del animal. Tenemos que dar esa sal mineralizada y colocar calcios que lleven calcio y fósforo, no es la redundancia, pero toca así para que el animal no se baje la producción de leche. La sal mineralizada se puede dejar a gusto, se puede mezclar con el ensilaje, se puede mezclar con el palmiste, con cualquier suplemento de estos que esté utilizando el productor. Los minerales que son igual de esenciales y que el ganado necesita en menor cantidad son el hierro, el zinc, manganeso, cobre, yodo, colbato y selenio, elementos que también incluyen las sales mineralizadas. Cada uno de ellos cumple funciones como la formación y mantenimiento óseo del animal, producción de energía, ayudar en la producción de leche y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Y son importantes las sales, las vitaminas, las purgas, todo esto, porque si usted no mantiene bien el animal puede traer consecuencias graves, abortos, disminución de leche, carne, se bajan en el estado corporal, todo esto influye ahí. Siempre hay que mantener las vitaminas, lo que es vitaminas, proteínas, sales y calcios, casi por el mismo estilo. Cuando él ya está gestando, está criando un animal adentro, entonces toca tenerle buena comida y buena alimentación y buena droga. Cuando ella está dando leche, lo mismo, porque está produciendo leche, está matando un ternero y muchas veces están gestando también. Todo lo que ingiera una vaca gestante influye en la formación y desarrollo de su cría y en la calidad del calostro que forme en sus glándulas mamarias para posteriormente suministrarle apenas nazca. Este es otro aspecto importante para que no exista una deficiencia de minerales en la dieta de los animales. Hay terneros que nacen y ya inician comiendo tierra. ¿Por qué? Porque de pronto la vaca estaba descalcificada y el ternero nació así. Entonces hay que empezar a convocar vitaminas para que se le quite este problema. Proporcionar sales minerales a la dieta de los bovinos es una obligación del ganadero. Profesionales recomiendan que tratándose del ganado lechero, a una vaca de alta producción se le brinde 150 gramos diarios y a una de mediana producción 100 gramos. Sin embargo, todo dependerá del tipo de sal que se esté suministrando y su composición. El rango de consumo de este suplemento puede ir desde los 60 gramos diarios hasta los 200 gramos por animal, también de acuerdo con su etapa productiva. Bueno, aquí estoy con los muchachos. Dicen que llevan más de 20 años dando lidia aquí en esta plaza de mercado. Esos sí vendiendo buenos productos. Ellos también cosechan algunos de esos productos. Están jugando dominó mientras que llega la clientela, ¿cierto? Y mientras tanto, tienen el negocio ahí poniéndole cuidado para ir a vender el plátano, la yuca, la zanahoria y la cebolla. Y salen corriendo a atender. Eso es de una. Así están ellos, muy pendientes de los negocios, ¿cierto? Con buenos productos. Mírenlos aquí, pasando bueno desde muy temprano. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a jugar aquí con los muchachos. ¿Quién es el más malo aquí? ¿Usted es el más bueno? Ya perdió. Ya perdió, pero dice que es el más bueno. Vamos a ver. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!